Opel luce sexta generación de su compacto por excelencia, el Astra. Un modelo que a 2020 llega con un ligero retoque de diseño, pero con notables modificaciones en su aerodinámica. Los cambios estéticos son muy sutiles. En la delantera se introducen nuevos paragolpes y una parrilla activa. Los faros ofrecen el mismo diseño, pero hacen su aparición las luces matriciales de LED, que mejoran notablemente la visibilidad. Los faros traseros son de LED y las llantas de aleación de 17 pulgadas. El acabado GS-Line de nuestra unidad de pruebas potencia la deportividad del nuevo Astra con detalles exclusivos de esta versión. El habitáculo tampoco cambia demasiado. Aparece, eso sí, una nueva instrumentación que combina agujas finas con una pantalla a color de 8 pulgadas. El sistema multimedia también es nuevo y ofrece navegación conectada. En cuanto a equipamientos, destaca el parabrisas calefactado, la cámara inteligente situada en el frontal con reconocimiento de peatones o la carga inductiva de smartphones. También aparecen sistemas como el control de crucero adaptativo, indicación de distancia del vehículo que nos precede, alerta de colisión frontal con frenado automático, lector de señales o asistente de mantenimiento de carril. Nuestro Opel Astra 2020 es la versión gasolina de 130 caballos. Un motor tricilíndrico muy eficiente con un consumo medio en ciclo combinado cercano a los 6 litros y que nos permite recorrer más de 950 kilómetros sin repostar. La respuesta de este propulsor es alegre, pero además de garantizar prestaciones, ofrece el máximo confort y bajos niveles de ruidos. Se combina con una caja de cambios manual de 6 velocidades. Este motor 1.2 turbo emite alrededor de un 21% menos de CO2 que su predecesor. Típico de Opel es la excelente respuesta instantánea de los motores de gasolina al acelerar. Al pisar el pedal a fondo en tan solo 1,5 segundos, el 90% del par máximo está disponible a 1.500 revoluciones por minuto. Sin duda alguna, para el equipo de Cedras, esta es la versión más interesante del mercado, gracias a su gran equilibrio entre prestaciones y consumo. Un meticuloso desarrollo en el túnel de viento contribuye significativamente a la reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2. Con un coeficiente de 0,26, este modelo presume de ser uno de los compactos más aerodinámicos del mercado. El chasis deportivo del nuevo Opel Astra se ha perfeccionado, ya que por ejemplo, sus nuevos amortiguadores aumentan el confort, mucho más firmes que nuestro chasis Sport. La dirección es también más directa y la arquitectura de suspensión trasera también ha mejorado.